¿Qué pena se me frunza la frente? Me cuesta trabajo recordar el olor que lamentablemente esta administración nos tiene en el mercado. Vamos a cambiar todo eso comprando 20 camiones de basura y ya no teniendo depósitos en el mercado. Pero sobre todo, todos tus videos te dicen que eres gestor, ¿por qué no gestionaste en el agua, en la limpieza de la basura? En una interpelación de que la actual administración cumpliera con los servicios básicos del municipio, que es lo que más necesitamos. Turismo, con esta imagen, con esta basura en el mercado, que no te has preocupado durante todo el tiempo que has estado en el Congreso y cerca del gobierno, Santana necesita su limpieza de agua, pero no con una planta mal trazada, que cuando falsearan las bombas se inundaran. Hay que hacer obras reales, con presupuestos reales y que sirvan a todos. Algo que discrepo mucho, descuentos y condonaciones. Yo siempre he visto y he pensado que todos deben ser iguales. ¿Por qué como diputado, aplicando el principio de convencionalidad, no exhortó a la actual administración a que hiciera todo lo que usted propone? Usted es cómplice del deterioro en seguridad que tiene Huevoxingo al solapar a la actual administración. La seguridad es un problema muy fuerte en el municipio. Vamos a certificar a todos los policías. Vamos a sectorizar la seguridad pública. La creación de un T4. Patrullas con cámaras, porque el principal problema es la corrupción. Cámaras estratégicas para seguir a los delincuentes y detenerlos. Vamos a tener un departamento jurídico que le dé seguimiento para que no salgan. Vamos a tener drones para aportar los medios de prueba o indicios que se llaman ante el Ministerio Público para que se queden los delincuentes. Creo que no, y no me contestó usted, que es el principio de convencionalidad establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a todas las autoridades a aplicar la ley en el ámbito de sus competencias sin necesidad de petición. No es si quieres, no eres gestor nada más, tienes el principio de convencionalidad. Creo que ni siquiera lo conocías. 320 millones el año pasado, 342. No sé dónde saca los 60 millones. Falta de obedecer mentiras. Valentín. Quien va a una plurinominal de MC embargó las cuentas del municipio faltando 15 días en el 2011 por un problema de la administración de Heriberto Ramírez, laboral. Por ese motivo, se tuvo que disponer de algunos bienes. Pero faltando tres días, recuperé el dinero a través de un incidente de suspensión y se compró a 90 pesos el metro cuadrado de los terrenos que están atrás del Zacapuazla. Todo en beneficio de Huejo, sin faltar un solo peso y esos terrenos hoy están abandonados y los conoces tú, estuvieron los campos deportivos ahí. Realizaremos un teatro donde está el auditorio. Volveremos a rescatar el Hawái, la unidad deportiva en frente de los sauces. En todas las juntas auxiliares en la colonia Buenavista remodelaremos las presidencias auxiliares y pondremos juegos infantiles techados. Una clínica básica de salud en Ojocingo. Apoyo al campo con semillas, abonos e insecticidas. Reforestación del volcán, laderas de ríos y lugares públicos con jornaleros. Diez ambulancias para el municipio. El mercado se reconstruirá y habrá el paradero de las rutas locales cerca del mercado. Inmediatamente se quitará el tiradero de basura del mercado. No se construirán las casas aras en Santana. La Secretaría de Medio Ambiente dio 25 observaciones y el municipio no las cumplió. Mantos acuíferos los tenemos. Tenemos desforestado el Istasigual. Por eso, creo que se haría un pésimo papel de aquí que aprendas cómo se maneja un municipio y conozcas el municipio. Ni siquiera conoces los manantiales. o la Secretaría de Medio Ambiente ¿Por qué? Entonces, el territorio es el83 o que Orden as is